¿Y nosotros dónde están? El país está endeudado. Los pillos que nos han dirigido se han acostumbrado a hipócritamente decir que están trabajando. Y lo que están es endeudando al país para que la futura generación pierda el sueño pagando las deudas que estos grupos de ladrones han comprado. Hay que estar claro, no nos podemos hacer indiferentes, porque los indiferentes, la indiferencia, lleva a caer a los pobres de ladrones. Hay que ponerse de pie. Hay que ponerse de pie. Marcha Verde está en la calle y va a seguir en la calle. Por más salud, mejor educación, contra la corrupción y contra todos aquellos grupos de ladrones que se creen que son dueños de los pocos que este país produce. Marcha Verde debe marcar un precedente histórico en la sociedad dominicana. No podemos seguir siendo instrumento de un grupo de ladrones que son dueños de los que pertenece a todos. No podemos seguir siendo indiferentes cuando... Miren a Duarte, aquí estamos. Un aplauso al Patricio. No podemos ser indiferentes. Tenemos una deuda moral con ese Juan Pablo Duarte, que nos enseñó a ser honestos, a ser trabajadores. En cambio, hay muchos hipócritas que han privado y que son serios, y los que son es ladrones. Que han privado que son duartianos y los que son, son traidores a sus ideales. Hay que tomar a Duarte como ejemplo en la sociedad dominicana. Hay que castigarlo, que se castigue, porque Duarte no nos enseñó a ser ladrones. Duarte nos enseñó a ser patriota, a ser trabajadores, a ser honestos y a ser el símbolo de la patria, Dios, patria y libertad. Nadie puede impedir la libertad de este pueblo. Nadie puede impedir su creencia. Nadie puede decir que no es patriota, porque Duarte nos enseñó a todos. Por eso, Marcha Verde es representación del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Y pedimos al pueblo que se ponga de pie, porque es injusto, pero humilde, morir en los hospitales. Mientras tanto, hay otros ladrones que, endeudando el país para que las futuras generaciones paren ese dinero, viven levantando la mano en el Congreso de la República y haciendo lo que le padece con los pobres que este país produce. El Cibao dijo ya, la revolución no va. El Cibao dijo ya, el Cibao dijo ya, el Cibao dijo ya, la revolución no va. El Cibao dijo ya, el Cibao dijo ya, la revolución no va. El Cibao dijo ya, el Cibao dijo ya, la revolución no va. El Cibao dijo ya, el Cibao dijo ya, la revolución no va. El movimiento Marcha Verde pasa ahora por uno de los centros de mayor desarrollo de enseñanza de la República Dominicana, que es el centro de la cultura, cultura que debe revestirse en honor, en contra de la corrupción y de la impunidad, porque nuestra cultura intenta hacer hombre cívico, honrado, demoral, de una conducta intachable, para caminar por los senderos de justicia y libertad y bienestar social para todo y cada uno de los dominicanos. Hoy en día, en esta hora, este 14 de julio, el movimiento Marcha Verde levanta su bandera en contra de la corrupción y de la impunidad y por este manifiesto su protesta en contra de la corrupción, en contra de la no reelección, en contra de la modificación a nuestra carta. Es por eso que en este momento estamos tomando la avenida Antonio Guzmán Fernández de Ville para avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Nos acercamos camino a la tarima y estamos prestos.